Y canta el pavaroti, pues. ¡Ay, ay, ay, mi caerá se voltó! ¡Sí, señor! ¡Cómo no! ¡Sí, señor! ¡Cómo no! ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay, mi caerá se voltó! ¡Ay, ay, ay, mi caerá se voltó! ¡Ay, ay, mi caerá se voltó! ¡Cuando yo baile con ella! ¡Sí, señor! ¡Me caerá se voltó! ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay, mi caerá se voltó! ¡Ay, ay, ay, mi caerá se voltó! ¡A la clínica de las rebotas! 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 ¡Una! ¡Una! Almira Micaela, ¿cómo baila búgalo? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!